La biodiversidad del planeta Tierra es uno de los ejes principales para el mantenimiento de la vida por eso nosotros aquí en el Parque Nacional Mirador Río Azul nos dedicamos a la conservación y la protección de la biodiversidad ayúdanos pon tu granito de arena y dona para cuidar esta maravillosa selva Música 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 Música